Son las 7 de la mañana hora central europea Escucha lo que viene Capital Radio Lo que viene es la clase de Alberti Turralde La clase magistral Que del viernes se pasa el jueves Solo hoy Alberti Turralde, ¿qué tal estás? Muy buenos días Feliz, feliz de poder estar contigo Porque mañana no podía Y estaba sufriendo Digo, a ver, ¿cómo hago yo para poder estar con Laura? Pues mira, me alegro un montón Y te agradezco que puedas estar el jueves A menos mal, porque yo pensaba Como mañana cumplo años Digo, que no quieren ni verme en persona A medida que me voy haciendo mayor, ¿sabes? Ya sabes cómo estoy yo con el tema de la edad Y digo, bueno, venga, pues me liberas El día de mi cumpleaños me liberas de la clase magistral Y no tengo que estudiar, ¿eh? Sería eso, sería eso, Alberto Oye, muchas gracias a todos vosotros Porque estáis, habéis reaccionado muy bien al cambio de día Es una cosa puntual La idea es que sigamos los viernes Pero algún día que no se puede hacer los viernes Pues esto es como cuando nos reprograman un partido de fútbol, ¿no, Alberto? Que nuestro equipo puede jugar el viernes a las 9 de la noche Jugar el sábado a las 2 de la tarde para retransmitirlo en China O jugar el domingo, ¿no? Es igual Así es, así es Además, como los bilbaños tenemos partido el sábado Veremos qué pasa Bueno, que... Oye, estaba pensando yo Como me he tenido que venir a otro lugar físico Con otra luz, con otros auriculares Hoy todo diferente Hasta el día diferente Cuando estaba esta mañana pensando en que teníamos hoy la clase Decía, pues tío, esto es como cuando Iturralde nos explica Cómo cambia el decorado, ¿no? Cómo cambia todo el contexto Pero, Alberto, el fondo es el mismo El fondo es que el mercado está imparable Y el mercado se sigue debatiendo oro-bitcoin Cómo están los bancos en España Cómo está la bolsa americana O sea, hubo un analista ayer que usó la expresión espacial, ¿no? El comportamiento espacial de la bolsa No sé qué es Pero, ¿alguien va a parar esto? ¿O no me tengo que preguntar y no nos tenemos que preguntar ¿Quién va a parar esto? Vale A la hora de entender qué está pasando en el mercado Es clave observar la geopolítica Si nos asomamos un poquito a la información que tiene que ver con los conflictos Vemos que se están empezando a escuchar declaraciones de un tiempo a esta parte Que eran impensables hace años Ahora Francia dice que va a enviar tropas a Ucrania Están continuamente lanzando mensajes A los gobernantes De que hay que rearmarse Porque Rusia es un peligro enorme Les hizo una faena enorme Taker Carson a esos gobernantes hace dos meses Cuando dejó que Occidente escuchara a Putin En esa entrevista se vio claramente que Putin no tiene ningún interés Ni atacar Europa, ni invadir Europa De hecho, lo califica en sus entrevistas como un disparate Cuando eso sucede es porque hay un interés que tiene que ver siempre con el mundo financiero Siempre Hay un interés doble en este caso El primero, que los ciudadanos renuncien a beneficios sociales De los que han disfrutado durante los últimos años Para dedicar ese dinero a dárselo a las compañías armamentísticas Donde, al igual que con la crisis sanitaria Los políticos cobrarán sus comisiones Por las armas que se compren a Rain Metal o a cualquier otra compañía A eso obedece el discurso belicista A corrupción pura y dura Y, en segundo lugar, se beneficia al sistema financiero Porque esas declaraciones se tienen que llevar siempre a cabo Cuando la bolsa está subiendo y va a seguir subiendo Cuando ya vaya a dejar de subir esas declaraciones Se tienen que convertir en un mensaje de tranquilidad De sensación de bonanza Que lleve a los inversores a comprar Lo que no están comprando durante estos meses Eso es importantísimo Cuando salía el 2023 Y hablábamos de qué podía pasar en la bolsa en 2024 Hablábamos de que tenía que ser un año muy alcista Yo ponía una salvedad Y es que a primeros de año Probablemente habría un recorte Ahí me equivoqué Porque hubo una parada Pero no hubo un recorte con la magnitud que yo lo esperaba Sin embargo, el 2024 Indudablemente tenía que ser muy alcista Especialmente alcista Se habían adelantado todas las elecciones a 2024 Las de 2025 y 2026 Que se podían adelantar Hay países que tienen fechas fijas Y no las pueden adelantar Por ejemplo, Estados Unidos Y, obviamente Lo que nos encontrábamos en un escenario En el que la sensación de bonanza Tenía que imperar durante todo ese tiempo Para saber qué valores iban a subir Y hoy traeremos otro Que va a seguir subiendo Teníamos que recurrir A un poquito de memoria Que es algo que en el mercado hay que tener siempre Decía Antonio Sáenz de Castillo Que los precios tienen memoria Si tú quieres manejarte con los precios Tienes que adaptarte a cómo son los precios Si ellos tienen memoria Tú tienes que tener memoria ¿Y qué es lo que sucede con la memoria? Pues que si vamos hacia atrás A un año, año y medio atrás Tenemos que recordar Cuáles eran los sectores Sobre los que nos advertía En el plano negativo Ese mismo sistema financiero En la banca Los sectores que el sistema financiero Adquirió títulos en grandes cantidades ¿Y cuáles fueron? En Europa concretamente La banca La banca Y es por eso Y lo hacíamos tú y yo En nuestros tweets de los viernes Explicábamos Los bancos van a subir muchísimo Porque están metiendo Un miedo artificial A los inversores Porque necesitan Ese sistema financiero Adquirir la mayor parte De títulos posible De ese sector Con el fin de Dentro de un tiempo Vendérnoslos a nosotros Con un rendimiento Inmenso Como en Europa No hay grandes compañías Tecnológicas Nosotros estábamos al margen De lo que ha sido La bonanza En Estados Unidos Durante los últimos meses Era NVIDIA Todas las tecnológicas Que van a seguir bien Durante un tiempo También lo explicábamos Los viernes Pero para nosotros Era absolutamente Imprescindible Entender que había Que estar en banca Pues ahí está Claro ¿Qué ocurre? Que como todos Los precios Cuando van a subir Lo hacen Con muy baja volatilidad Es decir Con una cierta lentitud Pues obviamente La banca Dices Bueno Pues parece que quiere subir Parece que quiere subir Pero no termina de subir Claro Y ahora nos encontramos Con unos bancos Fíjate Voy a empezar ya A compartir Banco Santander Si Guille andas por ahí Que por cierto Hemos esto Laura y yo Y Guille Que es el que se encarga De que estos gráficos Entren como entran A ver Te he compartido Guille No sé si puedes meter El gráfico del Banco Santander Muchas gracias Fijaos El Banco Santander Está todavía Mucho más rezagado Que el BBV Porque si miramos Los máximos históricos Que se encuentran Voy a borrar líneas Porque siempre las tengo echadas Fijaos Se encuentran en esa zona Que ahora en el gráfico Está en 5,02 Y todavía le quedaría recorrido Pero el BBV Por poner un ejemplo Mirad Como ya ha pulverizado Los máximos anteriores Estaban en 8,12 Y el BBV Está ya en 11,20 Y no hay por ahora Ningún indicio De que vaya a frenar Porque sigue con muy baja volatilidad Si nos vamos a CaixaBank Otro tanto de lo mismo Veis que ha superado Con mucha autoridad Sus máximos anteriores Estaban en esa zona 3,20 Estuvo durante un tiempo parado Sin hacer un especial Movimiento alcista Pero ya ha vuelto a tomar La misma tónica Que el BBV Lleva desarrollando Durante meses Y Santander Ya está haciendo Durante las últimas semanas Una pregunta Porque, a ver No es que yo te quiera interrumpir Alberto Para que no os cabréis Ahí el personal en el chat Pero me surgen varios dilemas Y varios asuntos Que quería plantearte Uno de ellos El tema de los precios Tienen memoria Que cuando has citado Asa del Castillo Efectivamente Yo creo De hecho Esa es una de las palancas Del análisis técnico También Entender Dónde sale papel Y dónde sale dinero Bien Si los precios Tienen memoria ¿Qué pasa Cuando una compañía Está en máximo histórico? Porque Ahí no tenemos memoria A la que recurrir Bien Esa sería la primera pregunta Que te planteo Después de tu exposición inicial Y segundo ¿Cómo es posible? Bueno Esta te la planteo Para después ¿Cómo es posible? Porque está subiendo todo Y entonces Eso también me genera Un dilema Pero apuntando Al tema de la banca Y por eso Esta te la voy a adelantar El otro día Estuve echando un vistazo Al balance de Inverco Que es la patronal De los fondos de inversión Y una de las cuestiones Que a mí me llamó la atención Fue La bolsa está subiendo Una barbaridad Y sin embargo Donde los españoles Estamos metiendo más dinero Es Más allá de que seamos Conservadores En general ¿No? Lo que se dice en España Invirtiendo Es en los fondos De renta fija No En los fondos De renta variable ¿No? Y luego cuando había Los datos El otro día Decía Pero si ahora La cuestión está En estar en renta variable Más allá de que sea Una oportunidad De comprar bonos Porque van a subir De precios Si es que de verdad Bajan algún día Los tipos de interés ¿No? Precio La memoria del precio Cuando un precio Está máximo histórico Ahí a donde se recurre Y punto número dos No estamos todavía Comprando como si no hubiera Mañana esa renta variable Exacto Exacto Has hecho dos preguntas Pabulosas Las dos Una porque vamos a hablar De análisis técnico Y vamos a explicar Cómo resolver el problema De los Máximos históricos Y dos Porque acabas de dar Con la clave de la bolsa Cómo engaña El sistema financiero Al inversor ¿Qué es lo que hace El sistema financiero Cuando va a hacer subir La bolsa? Primero le convence De que meta el dinero En renta variable Perdón En renta fija Primero le convence Que meta el dinero En renta fija Que no esté en renta variable Que es lo que realmente Va a subir Porque el negocio Del sistema financiero Consistirá Cuando la renta variable Haya subido ya En convencer A quien metió El dinero en renta fija De que lo lleve A la renta variable Para que compre Ya muy arriba Lo que el sistema financiero Necesitará vender En ese momento Antes de caer Formidable Ahora vamos a ir Con la segunda La técnica Con la primera De las dos La técnica Sí, sí, sí Sí Tú Durante estos últimos meses Has citado En muchas ocasiones Esa circunstancia Y es clave ¿Por qué la bolsa Va a subir? Entre otras razones Hay indicios externos Que nos hacen ver Que la bolsa va a subir Y una de las que ha conseguido El sistema financiero Convencer a los ciudadanos De que meta su dinero En un sitio Que no va a ser rentable Como siempre lo hace Como convencerá A los ciudadanos Cuando la bolsa Vaya a terminar de subir Y vaya a empezar a caer Les convencerá De que lo metan En renta variable Donde no ganarán dinero Tampoco De ahí que el sentimiento Contrario Se deba siempre Interpretar En todo En todo Porque el sistema financiero Gana dinero Cuando tú te equivocas Con tus decisiones Y hay un error Siempre en pensar Que hombre Es muy conspiranoico Pensar que hay Un sistema financiero Es dinero Si no hay conspiración No se conserva Ni el poder Ni el dinero Y el sistema financiero Para hacerse con tu dinero Tiene que obligarte Entre comillas O inducirte A tomar decisiones Equivocadas Siempre Allí donde veas Que te está diciendo Todo el sistema Es decir Todos los Aquí lo siento No es tu caso Porque tú ya tienes Muchos años de profesión Y obviamente Vas desarrollando La astucia Con los años Pero cuando veas En los medios financieros Generalistas O sea Es decir Los más Extendidos Donde va todo el mundo A mirar Que te dicen Algo muy claro Haz lo contrario Esto Muchas veces Cava lo representa Con esa gracia Que decía Cuando veo que En el Financial Times O veo que En tal periódico Estadounidense Aparece el Dow Jones Y todo en rojo Sé que tengo que comprar Sí, sí Claro Es decir Que siempre funciona Al revés Otra cosa es Lo que hemos explicado Muchas veces De la gestión pasiva Que no tiene nada que ver Con este debate Por eso Hablábamos de que En Estados Unidos Cuando se le ha llevado Al inversor A un determinado producto Se le ha llevado A gestión pasiva Y ahora Por eso Con siete valores Siete valores Solamente pueden hacer subir La bolsa estadounidense Lo están haciendo Pero ese es un tema aparte Porque eso de gestión pasiva Entra dentro De la renta variable No, no Es que lo que se ha hecho En España Es llevar a todo el mundo A decirle Ten cuidado Que la bolsa cae mucho Que puede caer mucho Que tienes que tener cuidado Tienes que guardar tu dinero Eso durante la guerra De Ucrania Los principios De la guerra de Ucrania Porque continúa Pero al principio Era eso Y durante el año Y durante el año 2022 Y primeros de 2023 Que ya la bolsa Estaba subiendo La convicción Generalizada A la que se le llevaba Al inversor Era a la de que había Que tener el dinero En renta fija Para huir De los avatares Del mercado Y no dudéis De que cuando llegue El momento De que el mercado Haga un techo Se le convencerá A ese mismo inversor De que el dinero Lo tiene que llevar A la renta variable Y El bombardeo Viene por diferentes Factores Primero Por los medios De comunicación Dos Por lo que tienes cerca Porque siempre hay Entre 10 personas En una reunión De navidad Siempre va a haber Uno Uno Que ha pillado un chollo Y ese uno Que ha pillado un chollo Que no está profesionalizado En el mercado Si piensan Los demás Han sido más torpes Que él Y que él ha sido muy hábil Porque claro Fíjate He comprado esto Y ha ido de maravilla Y no sé qué Y quienes le escuchan Que tampoco tienen Obviamente experiencia En el mercado Creen que han cometido Un error No comprando Lo que él dijo Y tenemos que ir A la renta variable Porque fulanito Que ha sido siempre Entre comillas El pringadillo de la familia Ahora ha hecho mucho dinero Y nos está dejando Un poquito envergüenza A los demás En el plano financiero Por poner un ejemplo De cómo se transmite El engaño Y sucederá Pero mientras tanto Mientras se llega De aquí A aquí Todo lo que tiene que suceder Por el camino Debe ser negativo Porque si tú Ves Que lo que está Está pasando Es positivo Compras aquí Y lo importante Es que tú compres Arriba del todo No Por el camino Y a eso Obedece La situación Geopolítica En la que estamos Inmersos Cuando Llega el momento De estar ya aquí Para caer Posteriormente Los mensajes Serán los de Trasvasar Toda esa renta Fija A renta variable Antes Tienen que obtener Un gran rendimiento Los fondos De inversión De renta variable Para que en todos Los periódicos No los de renta fija Los que has hecho Recedentes Sino los de renta variable Para que en todos Los periódicos Aparezca el reclamo Tal fondo Ha sacado Un 100% Este año Eso pasaba En el año 98 Y luego saldrá El mejor gestor En renta variable El que más ha conseguido Y será todo A toro pasado Claro Aquí la cuestión Es que es a toro pasado Claro Grandes cifras Pero todo a toro pasado Claro Pero ese es El gran reto Del mercado Al final Es Entender Cuando me muevo Y como me muevo En función Del sentimiento Que hay en el mercado Y en función Del precio Por eso Cuando En la crisis de 2022 En ese octubre Nefasto Y hablábamos ya De los bancos Os explicaba Estas clases Son oro puro Porque estamos Si acierto Con que el mercado Va a subir Yo os lo decía entonces Estaba seguro De que iba a acertar Si acierto Vamos a entender Realmente Y vamos a estar Justo en el mercado Cuando nadie está En el lado alcista Que es en el principio De la fiesta Que es cuando Ha terminado todo Siempre habríamos deseado Haber estado Es al principio Claro Es cuando se cogen Los mejores pinchos En una fiesta Alberto Si llegas al principio Coges el jamoncito ibérico Exacto Hoy estás Con unas reflexiones Fantásticas Que voy a empezar Yo Obviamente te citaré Pero voy a empezar También a utilizar Son muy buenas Me gusta citar siempre A quien dice Cosas brillantes Bueno El caso es Que tú has planteado Si quieres Salvo que esta parte De la cuestión No esté del todo terminada Y me No, no, no Tira, tira, tira Segunda parte De la cuestión ¿Cómo nos manejamos Cuando un valor Ha superado Y está en máximos históricos? Siempre Buscando proporciones Lo que es Lo que vamos a explicar ahora Es oro Puro Buscando proporciones Ayer Se planteaba Se nos planteaba Miguel y a mí ¿Cómo actuar Con Repsol? Fijaos Lo que tenéis En pantalla Guille Si puede ser Tan amable De pincharnos El gráfico De Repsol Nos va a venir Ahí está Fijaos ¿Qué tenemos En pantalla? Tenemos en pantalla Vamos a La actualidad Mirad Un valor Alcista Oye Y no solamente Alcista Durante los últimos meses Vamos Estos son los últimos meses Mes y medio Como mucho Desde Bueno Sí, dos meses Sino que además Si vamos hacia atrás Nos encontramos Con un problema Y es que el valor Está en máximos históricos Aquí tiene El máximo anterior No va a ser necesario Que los marque todos Pero por lo menos Los tres anteriores A ver si no Me equivoco Los tres anteriores Aquí está Están ya Marcados Mirad Está en máximos históricos Hace unos días Volvió A cotizar En máximos históricos Cuando nos encontramos Con esta situación Tenemos que encontrar En el pasado Una proporción Y vamos a explicar Qué es eso De encontrar Una proporción Los precios Tienen siempre El cuidador del precio El que nos quiere engañar Más que que nos quiere engañar Nos quiere quitar El dinero Porque el dinero Es muy Realmente muy beneficioso Para quien lo tiene Si lo tienes tú No me beneficia a mí Con lo cual Te lo voy a quitar Ese es el trabajo Continuo Que hay en el mercado Cuidadores Intentando quedarse Con el dinero De los ingenios Nosotros tenemos Que intentar ver Cómo lo hacen Bueno Pues uno de los Grandes problemas Que tiene Quien manipula Un precio Es que necesita Es que necesita tiempo En ocasiones Para llevar a cabo Su trabajo Lo hemos explicado Esto En nuestras clases Sobre las figuras De vuelta Necesitan tiempo Y al necesitar Tiempo A nosotros Nos dan también Tiempo Para ver Qué es lo que están Haciendo Pero ese tiempo No solo Se detecta En un gráfico Cuando hay figuras De vuelta También se detecta En los movimientos Especialmente laterales Las figuras de vuelta Son movimientos laterales Pero Esto que vais a ver aquí Que es un inmenso Movimiento lateral No es una figura De vuelta Mirad Estamos hablando De un movimiento Entre los años Fijaos Porque es muchísimo tiempo A ver Si lo Delimito correctamente Ahí está Fijaos Estamos hablando De un movimiento Que abarca Desde Este máximo En el que comienza Ese movimiento lateral Que es un máximo De 2007 Ni más ni menos Aquí empezó Toda la crisis financiera Esto es Repsol Energía Es diferente Pero Va junto A la crisis financiera Y comienza Este movimiento lateral Que yo voy a ir Marcando Sus máximos Aquí hay un máximo Muy importante En el que estoy Marcando ahora mismo Porque es doble Es un doble techo Lo cual le da importancia Este máximo También es muy importante Porque es Otro doble techo Aquí lo tenéis Y entre esos dos Doble techos Hay otro mínimo Importantísimo Y después Otro mínimo Que lleva A otra zona De máximos ¿Veis aquí? Que vamos a también Marcar con una flecha Para que se vea Esa zona de máximos Nos lleva A la crisis Una vez que cae El petróleo Sanitaria Que también Para más Induy Termina con Una figura De vuelta De horda O a la grande Porque este Rectángulo No, no quiero Limpiar la pantalla Este rectángulo Que está aquí Esto Esto es una figura De vuelta Como una catedral Alarza Fijaos Este movimiento lateral Nos dice La teoría De análisis técnico El chartista Más que el técnico Son análisis distintos Aunque tienen mucho que ver Están entrelazados Entre ellos Nos dice Que cuando Se rompe Alarza Se duplica Alarza Se duplica Este movimiento lateral Lo que debemos esperar Es una duplicación Del movimiento Alarza Que el valor Vaya Hasta Hasta La misma cantidad De proporción Que realizó Durante el movimiento Alarza Eso significaría Que el objetivo Alcista De Repsol Sería Este que estáis Viendo aquí Está a la vuelta De la esquina Está ahí cerquita Está casi al lado Muy cerca Ayer yo lo cuantificaba En 16,70 16,30 Da lo mismo Según como midamos El movimiento lateral Si lo medimos con precisión Vemos que Va a ser Un poquito más arriba Del 16,30 Lo voy a medir con precisión Para Acercarnos un poquito más A los planteamientos Que yo hacía allá Aquí está Ahí está Si ahora trazamos una línea Estará en 16,50 Aproximadamente Sí Algo así Sí No sé 16,48 ¿Qué pasa? La teoría de chartismo También nos dice algo Que es importante Y hay que tener en cuenta Cuando un movimiento lateral Se ha desarrollado Durante mucho tiempo Su ruptura Es más fiable Y normalmente El recorrido Se hace más rápido Significa Que una vez Que se ha roto El movimiento lateral Fijaos que Cuando Se coloca En este momento Ahora tenemos Voy a borrar Todas las líneas Y voy a coger El rectángulo Todas las flechas Para volver a hacer flechas Y que lo veáis Borro todas Coloco el rectángulo Mirad Cuando rompe aquí En esta zona Hay un problema Y es que Anteriormente Ya había roto En el pasado Ese movimiento lateral Para luego caer Una verdadera Campa de mercado Yo en este momento Yo en este momento En su época Estábamos tú y yo Haciendo radio Yo explicaba Soy bajista en Repsol Tengo cortos en Repsol Repsol va a caer muchísimo Porque en este momento En esta ruptura Repsol nos decía Que había descubierto Nuevos pozos de petróleo Que iba a aumentar El dividendo Que tenía un plan De retribución A los empleados Con acciones Que era justo Lo que hacía Repsol Siempre cuando quería caer Es decir Esta ruptura al alza Si observamos El sentimiento Del mercado del momento Nos debía hacer desconfiar Lo normal Si solamente utilizamos Análisis chartista Es que hubiéramos comprado Hubiéramos comprado Y hubiéramos entrado En una trampa de mercado Cuando el valor cae Y con la situación sanitaria Después De la gran desesperación Desplome del 2020 Hay un gran sentimiento Negativo sobre el petróleo El valor que yo más Recomiendo con vosotros Es Repsol ¿Qué más? ¿Qué pasa? Hay un momento En el que Repsol Una vez que ha subido Tengo a Luna por ahí Que quiere que la acompañe Luna Pues coge la La tengo dentro En la casa Luego si se acerca La cojo y os la enseño Una vez que Repsol Había subido Genera un problemón Y es que Tú tienes En tu operativa Recordad que analizar Está muy bien Pero hay que saber operar Con los análisis Es muy importante Cuando se coloca Repsol Justo por encima De nuevo del movimiento lateral Que es donde he colocado Yo la flecha Granate La flecha roja ¿Tú qué dices? Hay que comprar Tienes un problema Porque tienes Otro máximo histórico Justo aquí arriba Que te deja la duda De que vas a comprar Yo esperaría Yo lo que haría Por lógica sería La vista de la expectativa Es el último duro El primer duro Que se lo lleve otro Y yo esperaría A una señal Que me confirmara algo más ¿Cuál es el problema? Lo que hace el precio Alberto Que sí que supera El nivel Que en la anterior ocasión No superó Y vuelvo otra vez a caer Entonces Me la está jugando tanto Que yo digo Jue No hay manera No soy capaz de aplicar La teoría Que yo he aprendido Esto es dificilísimo Y eso a qué me lleva Que la siguiente vez Que lo vaya a superar Cuando ya estamos En 2022 Ya no me lo creo Lo que me pasa es Que como lo ha hecho Ya tantas veces Digo No, no Me dejo pillado una vez Me deja pillado una segunda vez Esta ya no me la creo ¿No? Exacto Por eso hay que tener Mucho cuidado Con interpretar Normas de análisis Chartista O normas de análisis técnico Como algo que se va a producir O no se va a producir Porque de lo que se trata Es del sentimiento Que hay detrás de un precio Por eso Cuando realiza esta ruptura Y llega hasta aquí Repsol Yo no lo recomiendo especialmente Sí que hicimos alguna operación En los minutos de oro Con Luis Vicente Pero cosas muy puntuales ¿Por qué? Porque estoy viendo Que ese movimiento Ya lo ha trampeado Es decir Ya ha hecho algo Muy tramposo En una anterior ocasión Que es este rectángulo de aquí Entonces Yo me callo Y no digo nada Simplemente Le damos observando el precio ¿Pero qué es lo que pasa? Fijaos Como bien ha explicado Laura El valor Sube Y vuelve a caer Vuelve a caer Hasta un punto De soporte ¿Cuál es el punto de soporte? Fijaos en el rectángulo Es justo El inmenso movimiento lateral Que había desarrollado Durante mucho tiempo Os voy a colocar El soporte Donde está Fijaos Ahí tiene un soporte De la manera Pero Si la centramos Veis que la figura de vuelta Se realiza Es decir Tras caer Esta figura de vuelta Se realiza Justo En esa zona Bien Está Luna por aquí Quiere jugar Por eso me estaba llamando Si se acerca un poco más Os la enseño Entonces ¿Qué es lo que pasa? Nosotros Ahora tenemos a Repsol Después de todas estas trampas Lo tenemos en máximos históricos ¿Por qué Repsol Realiza Todas estas trampas? Se está acercando Porque Tiene clara una cosa Ha mantenido a todo el mundo Fuera De esa Clara operación Que ofrecía El análisis chartista A todo el mundo Fuera Con las trampas Que acabamos de explicar En ningún momento Nos habría llamado A comprar Porque Lo que quiere Es que cuando El valor Marque Nuevos máximos Históricos Todo el mundo Haga Lo que tú has dicho No comprar Porque ya me ha engañado Antes ¿Y por qué Nos ha generado Tantos engaños? Porque lo que Realmente quiere hacer Es Subir Mucho Mucho ¿Y qué tenemos Que interpretar Si Repsol Quiere subir Mucho? Que lo que va a hacer No es Duplicar El movimiento Lateral Como nos dice La teoría De análisis técnico Tradicional Sino Triplicarlo Y dirigirse Con el tiempo Probablemente A zonas De 22 ¿Para eso ¿Qué tiene que hacer? Algo Que ya Está Haciendo Que es Disminuir Su Volatilidad Si miramos Este tramo Último Vemos que Cada vez Las barras De día Son Más estrechas Son Más estrechitas Mirad Mirad justo al principio De la subida Mirad aquí Mirad esta zona De aquí Tienen una amplitud Más o menos Bueno Tiene suficiente amplitud Me refiero a que Si la comparamos Con las demás Sigue siendo Una amplitud Bastante importante Pero Según el valor Se va acercando Al alfa A los máximos Va reduciendo Esa amplitud Cada vez son Más pequeñas Las barras Hay más barras Pequeñas Hay algunas Grandes Pero Se van produciendo Barras pequeñas Y luego Voy a marcar Las más pequeñas Que yo veo En el gráfico Esta es una Yo que sé Es que tenéis Aquí un montón Esta es otra Miradlo No hay barras En el pasado De esa amplitud Lo vais a ver Vamos a poner Un ejemplo Esta es súper pequeñita Esta también Es muy pequeñita Y se va viendo Como cada vez Hay más barras De pequeña amplitud Voy a Colocar Todas las pequeñas Además se ve Clarísimamente Que son Anomalmente pequeñas Si miramos Hacia atrás Nos va a encontrar La de ayer fue Formidablemente pequeña La de hoy No la vamos a marcar Porque como no ha terminado La sesión No sabemos Cómo va a ser Pero si miramos Aquí Vamos a encontrar Muy pocas barras Con esa amplitud Si miramos aquí Y si miramos aquí Vamos a encontrar Muchas menos Muchas menos Y si miramos Aquí Muchas menos Todavía Voy a quitar Aquí estamos Ahí Muchas menos Y aquí muchas menos Y esto es Muchas Aquí hay Aquí hay barras pequeñas En esa zona Pero durante los últimos años No ha tenido momentos De tranquilidad ¿Por qué? Porque iba a desarrollarse Con trampas Continuamente Continuamente Ahora Nos está diciendo Que probablemente Va a dejar De realizar Los movimientos Que a ti Te daban miedo Para seguir subiendo Porque ya no te invita A comprar Porque al estar en máximo Y tú recordar Y tú recordar Que hizo trampas En el pasado Solo tiene que desplazarse Con mucha tranquilidad Para que la gente No compre Para que la gente Recuerde las trampas Del pasado Si fuera A llegar Solamente Hasta 16.50 Y ahí Darse la vuelta De una manera Definitiva A la baja Ahora estaría Moviéndose Con mucha volatilidad Y no con la tranquilidad Que lo está haciendo En realidad Debemos ser siempre Detectives del precio Entender Cuál es el efecto Que los movimientos Del precio Producen En nuestros Semejantes Que son los demás Inversores Y nosotros Entender Qué es lo que Realmente quiere Quien manipula El precio Para el precio Viendo Lo que está Produciendo Qué sensaciones Produce el precio En nuestros Semejantes Con lo cual La pregunta Que has hecho Es formidable Porque ahora Tenemos ya Una pauta De cómo manejarnos En un precio Que está En máximos Históricos Buscando Proporciones En el pasado Claro Fíjate En el caso Además de Repsol Pasa una cosa La mirada Que siempre dirigimos A una compañía Como esta Y a otras De su sector Siempre 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 Nos influye De alguna manera Qué va a pasar Con la siguiente Reunión De la OPEP Va a haber Más producción Va a haber Menos producción Eso ya nos distorsiona El entorno En el que estamos Pero es que Si tú te vas Otra vez al gráfico Al mínimo De 2022 En el año En el 2022 Es justo aquí Ahí Eso coincide Con el anuncio Del impuestazo Si os dais cuenta De en qué entorno Viene viviendo Repsol Desde un punto de vista De información Igual que cuando hablamos De la banca Los tipos de interés Y qué va a pasar Con los bancos Y los márgenes Y todo el rollo Y los depósitos Y tal En el caso de Repsol Es el impuestazo Al gobierno La tensión Que hay Con Teresa Hacia menos combustibles Fósiles Y más combustibles Renovables Todo en contra Todo en contra Eso es como si yo Cojo mi barco Salgo Y me dice Alguien en el puerto ¿A dónde vas Con el barco hoy? Porque todo el viento Lo tienes en contra Exactamente igual Porque a nadie Se le ocurriría En una transición energética Con un impuesto Extraordinario Del gobierno Con una No, a nadie Se le ocurriría Decir Una apuesta Puede ser reabsolta Tal cual Y encima Teniendo en cuenta Que Toda la Toda la política De la Unión Europea Lleva A Otro tipo de energía Que no nos va a vender reabsol Desde hace tiempo Y durante los próximos meses Lo normal es que reabsol Siga subiendo Fijaos que sencillo Y no lo estamos diciendo A todo lo pasado Vais a ver Durante los próximos meses Que pasa con reabsol Pero 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 Eso nos da Otra opción más Entender Un aspecto Que Ahora fíjate La mala La Como es la bolsa De valiosa Para entender el mundo Hay que entender el mundo Para entender la bolsa Y una vez que Entendemos la bolsa También entendemos Mejor todavía Porque nos dice la bolsa Que va a pasar en el mundo ¿Qué va a pasar en el mundo? Que va a haber Un problema Con el petróleo Ojo A lo que pase En Oriente Próximo Ojo A las decisiones Que vaya a adoptar la FED Vamos a abrir el gráfico Del petróleo Porque yo En los últimos meses Explicaba Hay que tener mucho cuidado Con creerse Los mensajes Catastrofistas Con el petróleo Es decir Se decía que el petróleo Ya prácticamente Casi no iba a ser necesario Porque había una recesión Que había llevado A una menor producción Industrial Las industrias europeas No necesitaban Tanto petróleo Con lo cual El petróleo Que ya había caído Hasta niveles de 68 Pues seguramente En el tiempo Se iría a 50 Eso es lo que nos decía Y yo explicaba Falso Lo normal es que estén Todo el sistema financiero Recogiendo Títulos de Petróleo O sea Futuros del petróleo Y títulos de compañías Petrolíferas Para hacerlo subir Petróleo y compañías Petrolíferas ¿Cómo culminará Toda esa subida Con una circunstancia Geopolítica Que justifique Más subidas En el petróleo Y con eso Más sensación En los inversores De que las compañías Petrolíferas Van a tener más beneficio Pero antes Tanto el petróleo Como las compañías Petrolíferas Tienen que subir Para generar El engaño De un Un reclucimiento De tal o cual Conflicto Una serie de decisiones De la OPEP O de quien sea O un estrangulamiento En el flujo Del tráfico De petróleo Lo que queráis Ahora ya te digo Alberto Como tengamos Un problema En el suministro De petróleo No van a poder Bajar los tipos De interés Porque vamos A volver a tener Una subida De los precios De la gasolina De carburantes Y de la energía Cuando nos movemos Exacto Puede ser Perfectamente Lo que acabas De decir Que influya En toda la economía De manera global Y que lleve El foco De los inversores Hacia Creer Al creer Van a creer Esos inversores Que va a haber Más subida todavía Del petróleo Y más subida todavía De las compañías Petrolíferas Y en ese momento El sistema financiero Venderá Todo lo que compraba Con el petróleo En 68 y en 70 Y las compañías Petrolíferas Venderán Repsol venderá Ojalá Llega a 22 Y nuestros amigos Puedan aprovecharlo Porque hablaremos De Repsol bien Durante los próximos meses Ojalá Podamos vender En esa zona Yo os estoy dando Un análisis Que es lo que yo creo Más probable Y como yo analizo Los precios Cuando me preguntan En un consultorio Ojalá se pueda vender Repsol Que está ahora mismo En 16 15,95 Se pueda vender En 22 Porque en ese momento Cuando todo el mundo Quiera comprar Repsol Ya veréis Como es así Es cuando nosotros Deberemos vender Y es cuando nadie Nos hablará De la impuesta Y es cuando nadie Nos dirá Que la energía verde Hay que imponerla Porque sí Porque el petróleo Es muy tóxico Nadie lo dirá Porque en ese momento Todas las compañías Petrolíferas Repsol Una de ellas Tendrán que vender Sus títulos Y así funciona el mundo Para desgracia De los ciudadanos Porque Todo esto Conlleva Mucha muerte Y destrucción Por desgracia Esto Cuando la gente Se piensa Que los Atentados Y los ataques Son casuales Porque Porque sus responsables Son unos descontrolados No entiende Cómo funciona el mundo ¿Qué lo dices? ¿Por el ataque Al equipo del chef José Andrés? Ah bueno Eso se hace Voluntariamente Para eliminar Ojos en la zona Nosotros tuvimos Un gran problema En nuestro canal Porque Claro Que cuando nosotros Quisimos investigar Que había pasado Con los atentados Del 7 de octubre Voy a ser prudente Para que nos penalicen A vosotros Cuando nos pusimos Miguel y yo A investigar Sobre lo que había Probablemente detrás De los ataques Del 7 de octubre Nos empezamos a encontrar Con una información Súper siniestra Y que cambiaba muchísimo Lo que se nos estaba contando En los medios de comunicación Y en aquel momento Cuando vimos Toda esa información Estuvimos Miguel estuvo Indagando En cómo había funcionado El servicio secreto Interior Israelí No el Mossad Sino el Shinbed Durante los meses antes Súper siniestro Habíamos estado Luego mirando Cómo habían sido Realmente Los ataques Lo que se nos vendió De una manera No había sido Exactamente de esa manera No lo voy a explicar aquí Por razones obvias Y Una vez que vimos Lo que había Hicimos un pronóstico Dijimos Van a empezar A convertir En objetivo prioritario A los cooperantes Y a los periodistas ¿Por qué a los periodistas? Porque los periodistas cuentan Lo que se está produciendo En la zona Y habla fatal Tanto de Israel Como de Estados Unidos Y los cooperantes Están manteniendo la vida En una zona En la que quieren Quien ataca Quieren exterminar la vida Son objetivos prioritarios Y el chef José Andrés Ya se ha bajado del burro Porque se ha tragado Todas las guerras De Estados Unidos Toda la vida Y ahora que justo Ha ido a ayudar A los que no son De Estados Unidos Ha visto cómo hace Estados Unidos la guerra Porque esta guerra No la hace Israel Y nadie se equivoca Este proyecto Lo presenta Netanyahu En la ONU En septiembre Del año pasado De 2023 Este proyecto Que estáis viendo ahora Lo presenta en 2023 Saca un mapa En el que aparece Materializado Un proyecto Muy antiguo En Israel Que se llama Canal de Ben Gurion Para cuya realización Hay que exterminar A todos los habitantes De esa zona O sacarles de allí Y ya lo presenta Oye Dos semanas después Se producen los ataques El 7 de octubre Qué casualidad Y justifica Lo que está pasando Ahora mismo Pero para eso Hay que eliminar Todo lo que hay Y para eso Hay que dar armas A Israel Pero claro Antes de una campaña Electoral Tan importante No puedes ver Todavía más Vulnerada Tu Imagen pública Como está haciendo Biden Y para eso Hay que conseguir Tiene que conseguir Israel Que sus enemigos Se enfaden con él Para justificar El envío de armas De Estados Unidos A Israel Y para conseguir Que sus enemigos Se enfaden con él Vease Irán Hay que atacar Una embajada De Irán En Siria Por poner el ejemplo ¿Y por qué quieren Ese canal Verlo realizado? Porque es la única Alternativa Que tiene Estados Unidos A la ruta De la seda china La ruta de la seda china Pasa actualmente Por Irán Turquía Y Siria Y la de Estados Unidos Y entonces volvemos Al Volvemos al eterno problema Que está de fondo En todo La guerra fría Entre Estados Unidos Y los chinos Y quién es la gran potencia Y quién es la gran Hegemonía mundial Exacto Por eso cuando la gente En modo aborregado Te dice No Porque Porque eres un antisemita Por cierto En la zona En la zona De Oriente Próximo Los únicos semitas En esa zona No Son los palestinos Los otros No son de origen semita Los israelíes Actuales Hay una muy pequeña parte De origen semita Muy pequeña La mayoría son De origen centroeuropeo Sejázaros Askenazis Como lo queráis Depende de la zona Le ponéis un nombre Es decir Que aquí Quienes son antisemitas Realmente Son los israelíes Yo lo siento Pero Lo que os estoy explicando Que os lo diga Cualquier profesor de historia Es claro Cuando ves a un borrego Tragándose El rollo que le cuentan Occidental Incluyo Estados Unidos Cuando tú ves a Sara Sánchez Diciendo que Que va a reconocer El Estado palestino La gente no está entendiendo Por qué lo dice Porque claro Sánchez ha sido siempre Servil con Estados Unidos Y en eso también Lo está haciendo Y dirá alguien ¿Pero qué estás diciendo? Pero si Si Estados Unidos Le interesaría Que apoyáramos a Israel No Hay que establecer El discurso Pro palestino Para que sea España Quien acoja A gran parte De la población Que se quiere eliminar De allí Si tú estableces Ese discurso Pro palestino Los españoles Estarán más dispuestos A sostener Económicamente A esa nueva gente Que venga Hay que entender Por qué alguien Tan servil De repente Se convierte En alguien con valentía Como Sánchez No Hay que entender Por eso digo Que la bolsa Te da la capacidad De ver Lo que va a pasar Y eso es lo que va a pasar Padre mía Yo no sé vosotros Pero yo luego Lo que me pasa Después de la gestión De Turralde Alguna vez lo he escrito En algún fin de semana Y así Pero otra vez No lo escribo Pero luego me quedo Dándole vueltas A todo A todo lo que va diciendo Y luego cuando tenemos Así discusiones Con amigos O Tuve un Hace dos o tres semanas Con el tema Bitcoin Luego me arrepentí Porque no sé Si me puse Un poco dura Porque alguien Defendía Bitcoin Porque está En un entorno Tecnológico En el que Pero esto Como no va a ir bien Y yo le decía Tú eres parte Si estás en una empresa Tecnológica Eres parte Del tema tecnológico Como no vas a defender Al Bitcoin No puedes Verlo desde fuera Bueno pero me pasa Con esto Que luego No sé vosotros Los que estáis ahí En el chat Le voy dando vueltas El fin de semana Y claro Siempre surgen Conversaciones Con amigos Y en situaciones Me meto en líos Aquí Opino No opino Porque Porque efectivamente El mainstream O lo que se dice En los telediarios Son otro tipo Son otro tipo de mensajes Es como cuando Por ejemplo Ahora tú estabas Hablando Del Estado palestino Tenga razón O no tenga razón Claro A lo que no se evoca Todos Pues a lo que pasó Con Ucrania Que se creó El caldo Para que Todo el mundo Viniera Todos los ucranianos Que quisieran Vinieran a España O sea Que hay similitudes En los contextos sociales Que se crean En relación A cómo luego Reacciona un país O la parte Que le corresponde A un país Pero fíjate Has hablado De dos cosas Muy importantes La primera ¿Cómo nos caemos Del guindo? Chef José Andrés Ya ha empezado A explicar No, no No, no No fue un accidente Puedes ir a por ellos Y explica Cómo los mataron Sus cooperantes Han ido a por ellos Este es el objetivo Y explica Cómo hay Un dron Que va lanzando misiles Hacia uno de los coches Los heridos De ese coche Salen Se montan En el siguiente El dron Sigue el coche Y a por ellos Y los heridos Del segundo coche Se montan En el tercer coche Y a por ellos Y matan a ocho Y él dice No, no, no Es que no No me cuentes rollos Netanyahu Ha sido a por ellos Como está Biden En campaña electoral Le ha hecho una llamada Personal A chef José Andrés Pero el chef José Andrés Se acaba Acaba de caerse Del guindo ahora mismo Acaba de Pum Te has tragado Todas las mentiras De los gobiernos Estadounidenses Y ahora estás viendo La realidad Porque no nos engañemos Las armas que le ha enviado Estados Unidos A Israel No son fusiles De francotirador Para hacer Una eliminación selectiva De miembros de Hamas Son bombas Bombas Que matan masivamente Y que obviamente Son justificadas Que las tenga Israel Porque tiene un Irán Muy enfadado con Israel Para eso se encarga Israel De bombardear Una embajada Iraní Nadie se hace cargo Diplomáticamente De lo que es Ese acto Bombardear Una embajada Yo no sé si Los ciudadanos Se hacen una idea De cómo tiene que ser Un estado Para hacer eso Con otro Y ahora Los descontrolados Que eran los iraníes Por ahora No han entrado en guerra Eso no es que sea Un casus belli Eso es un caso De exterminar Al otro país No han hecho nada Los descontrolados Que tomarán sus medidas Sin lugar a dudas Que harán algo No tengo la menor duda Pero recordad Que se nos vende Que los descontrolados Son los iraníes Sí, sí Bueno Y esto ya lo sabemos Además Que luego cuando alguien No lo digo por Irán O lo que sea Irán Cualquier país Cuando un país reacciona Es que han atacado A la gran potencia ¿No? Claro Y ahora vamos A la parte Es que siempre es igual Es que siempre es igual Que tiene que ver Con el dinero Bitcoin y oro Fijaos Cuando se va a producir Un entorno bélico Complejo Siempre Siempre El otro día me preguntaban Bueno, pero en este entorno De guerra ¿Dónde habría que invertir? A ver si Guille Si nos puedes colocar Ese gráfico Para que lo vean Siempre en oro Siempre Por eso Viendo cómo sube el petróleo Y viendo cómo sube el oro Tenemos que deducir Que vamos hacia un escenario Muy Negativo ¿Por qué? Porque en contra De lo que la gente piensa El único activo Hacia el que fluye el dinero Cuando se va a producir Ese escenario Es hacia el oro Claro Alguien me dirá Me hacían una pregunta Me hacían un comentario Es que somos de ingenuos Bueno, no Pero es que los que no podemos Invertir en oro físico Tenemos el Bitcoin Y yo contestaba Bueno, eso es como Si yo digo Que como no puedo invertir En oro físico Yo tengo una aspiradora Pero es que eso me lo dijeron a mí El otro día también Alberto Porque es Que lo de que consideramos El oro valor Y yo decía Bueno, el oro se viene considerando Refugio de valor Desde hace 5.000 años No sé exactamente Pero me da igual Desde hace 4.000 años Desde hace 5.000 Desde hace 2.500 ¿No? Y por contra del Bitcoin Se cortan todas las comunicaciones Del mundo Y la parte tecnológica Yo no puedo Disponerte Y me decía No, pero tú bien sabes Que eso es imposible ¿No? Y que el oro en el fondo No vale nada ¿Vale? Porque es una convención mundial Que es un refugio de valor Sí Pero respecto al Bitcoin No hay convención mundial Para que sea Un refugio de valor Al menos el oro La tiene No Los criptoactivos Suponen el 1,5% De la negociación mundial De activos 1,5% Sin embargo Del resto Mucha gente sabe Que el oro es valioso Claro que dentro de Bitcoin Habrá gente Que no tiene Bitcoin Y cree que es valioso Pero ¿Cuál es la capacidad De convención financiera? La prueba que es Todos los bancos centrales Del mundo Todos Acumulan oro Y viene alguien Y me dice No, porque las dos potencias Mundiales El Salvador Y África Central Acumula oro Acumula Bitcoin Bueno Pero los demás países Acumulan oro Todos ¿Por qué? Porque saben que el oro Es de Una convención financiera Tan formidable Y tan aceptada Por todo el mundo Que será admitido Como medio de pago Cuando llegue el momento Lo siento ¿Cuántos países? Estados Unidos Rusia Y China Y China Están acumulando Bitcoins Solamente Solamente En los países Importantes Se tienen Bitcoins Para financiar Delito Los países Me hace mucha La gente Cuando habla de la lucha Contra la droga La droga ha sido El gran negocio De la CIA Y de la DEA Siempre Negocio En Afganistán ¿Qué se hacía? Cultivar opio Han llegado Los talibanes Que obviamente Tienen una forma De ver el mundo Muy sui generis Vista desde el Punto de apoyo Punto de partida De un occidental Pero los talibanes En cuanto han llegado Al poder Han acabado Con todos los campos De opio Que había sembrado La CIA Y la DEA Y eso sí que se puede pagar Con bitcoins Llegado el caso Con dinero metálico Llegado el caso Pero los estados Donde hay dinero Dinero Oro Por eso yo hace Unas semanas Explicaba Oro Fijaos en el oro Va a subir Está rompiendo Y esta es válida Pero es que además El petróleo está subiendo Y las compañías Petrolíferas están subiendo Y apuntan a seguir subiendo Que viene Vamos que según tú Viene la mundial Alberto Preparaos El año que viene Viene la mundial Sí Preparaos para lo peor Sin duda Y además Ojo Es una guerra Generada voluntariamente Por Estados Unidos A la que va a mandar A morir a los europeos Ellos se van a mantener Al más al margen posible Contra Los dos países Que necesita generársela Rusia Y China Y todos Ahora Todos los Todas las personas Que han estado Tragándose la tontería De Putin Enviarán a sus hijos A morir En una guerra ridícula Ridícula Y los mandatarios Que os han estado contando Todo el rollo de Putin Sus hijos Estarán A buen recaudo No tengas ninguna duda Y mientras tanto La bolsa tiene que subir Eso es lo que la gente No entiende Porque antes De que se produzca La conflagración O después Tiene que haber Una época De sensación de paz En la que vender Todos esos reactivos O después O igual No hay una guerra Pero se generan Todas las circunstancias Esto es muy importante Que nos den A pensar Que va a haber una guerra Todas Clarísimas Y en ese momento El oro dejará de subir El petróleo dejará de subir Comenzará A repartirse Oro y petróleo Comenzará a caer El oro y el petróleo Y una vez que haya caído El oro y el petróleo Las compañías Todas las compañías Con la sensación De bonanza Que eso haya aparejado También venderán Ese es el escenario A ver A mí me surge Marias pasas Ya que alguien pone ETF del oro Silvia me mandó Un email a la radio Esta semana No recuerdo tu apellido ¿Vale? Silvia Que está teniendo problemas Para comprar ETFs de oro Respaldados por oro físico ¿No? Porque sabéis que hay ETFs Respaldados por oro Y otros que no Y yo lo que siempre he escuchado Es que eran mejor ETFs Que están respaldados Por oro físico Que los que no lo están Pero el que ella quería Invesco Physical Gold Le dicen que ese no está Accesible para el minorista ¿No? Y entonces ella se inquietaba Porque dice ¿Qué pasa? Que justo el que yo quiero Comprar no está ¿Vale? Ese planteamiento uno Pues si quieres hacer Algún comentario Blanco y en botella Blanco y en botella Se está acaparando oro físico Y no por parte del pequeño inversor Sino por quienes manejan el mundo Por eso hay que tener oro físico A poder ser Y por eso los ETFs de oro físico No se pueden negociar con normalidad O simplemente no existen Porque no hay oro físico No digo que no existan Claro que existen Pero me refiero a que Le es más difícil a una gestora Poder activar un ETF con oro físico Vale, vale Bueno, Silvia Ahí queda el comentario de Iturralde para ti Ya que nos escribiste el correo a la radio La segunda pregunta Te la planteaba al principio En medio de todo Porque en medio de todo esto Lo que genera el dilema O la sensación de inquietud Al menos me la genera a mí Y yo creo que a más es Ya, pero es que no es solo cuestión De que suba el oro Es que suben muchos activos Todo a la vez Y eso es lo que Un poco te genera la sensación De pero Pero qué está pasando Y luego La última Que es pregunta De Primero de la ESO Alberto No me veía yo Haciéndote esta pregunta Es demasiado básica Pero Es que claro Yo siempre He diferenciado Análisis técnico Y análisis fundamental Bueno, y sé quién hace Chartismo y tal Pero que me hagas una diferencia Entre el análisis técnico Y en el chartismo A mí Me genera dudas Porque No tengo conocimiento Para Para Separar una cosa de la otra Entonces no sé Si me tengo que leer algo O Qué cosas Yo a lo mejor Meto todas En el análisis técnico Y es que unas son análisis técnico Y otras son chartismo ¿Vale? Entonces Tema Muchos activos subiendo a la vez Y tema Análisis técnico Versus chartismo Cómo identificamos Que es una cosa Y que es otra Vale Lo que me hace A mí pensar Que igual En lugar de haber una guerra Lo que hay es Solamente ambiente de guerra Pero no guerra Lo que acabas de Plantear en primer lugar ¿Qué pasa? Que todo está subiendo Lo que sube Cuando va a haber una guerra Que es el oro y el petróleo Y lo que Normalmente Cuando va a haber una guerra No sube Que son La renta variable Las compañías Las compañías Si hay una guerra De gran tamaño La producción La producción se va a disminuir Luego no deberían estar subiendo Sin embargo Lo están haciendo Entonces Eso a mí me hace pensar Que igual En lugar de tener Una gran guerra Como tal Lo que tenemos Es una sensación De gran guerra Pero que no llegue La sangre al río Se justifique Que va a haber Que Putin es malísimo Les va a pedir a todos Que se impinta el tal Pero que realmente La producción industrial No se va a ver resentida Como se resiente En una guerra real Por eso Por eso He planteado el escenario De oro y petróleo Subiendo hasta un punto Llega un punto En el que Se vende La sensación de guerra Es decir Va a haber mucha guerra Venden oro y petróleo Todo el mundo lo compra Pensando que efectivamente La guerra está aquí Cae Y luego venden Las compañías Porque cuando ha caído Oro y petróleo Nos plantean Un escenario de paz ¿Vale? Y ahí venden Las demás compañías Parece muy complejo Pero lo iremos viendo Si es que Explicar Todo como puede venir En cada momento No, no, no Es muy complicado Pero como seguiremos Laura y yo Entonces Lo podemos explicar Bien Ahora preguntas La opción De Fundamental Chartismo Técnico Bien El chartismo Sobre todo Se basa en Lo que hemos hablado antes Figuras que hace el precio El precio toma una forma Por ejemplo Esto que estáis viendo aquí Voy a recuadrarlo Mirad Esto Esto es Repsol Repsol realiza Un movimiento alcista Y de repente Después de ese movimiento alcista Genera un movimiento lateral Esto es una figura de vuelta Las figuras de vuelta Se tratan dentro del chartismo El chartismo Lo que Es Es anterior Al análisis técnico Y realmente Lo que De algún modo Empezó a analizar Es la forma Del precio ¿Qué es lo que hace El análisis técnico? Introduce las matemáticas Introduce las matemáticas Dentro de La forma de observar El precio ¿Qué es lo que nos dice El análisis técnico? Pues que aquí Voy a trazar Aleatoriamente Esto es una recta Directriz alcista Por ejemplo ¿Vale? Una recta Directriz alcista Yo aquí Siempre sugiero Que se haga un canal Porque si os fijáis Que casualidad Mirad Que casualidad Que una vez Que hemos sacado La línea Este punto Y este punto Nos encontramos Que en el pasado A toro pasado Ya el precio Había parado En esa línea Mirad Mirad aquí Esto es a toro pasado Porque es anterior A nuestro mínimo De aquí Este mínimo Que hay aquí Luego Claramente En el gráfico Hay una línea Trazada Por quien lo manipula Eso es análisis técnico El análisis técnico Comete el error En mi opinión De atribuir Estas simetrías A la forma De funcionar Del mercado No, no Es la manipulación Del mercado Lo que estamos viendo En ese gráfico Y además El análisis técnico Introduce Una forma De medir las proporciones Que son los Fibonacci Por poner otro ejemplo Yo es que Como utilizo siempre Duplico siempre figuras No utilizo los Ay Luna Ahora te hago caso Todos los retrocesos De Fibonacci A ver Espera un poquito A ver si lo consigo encontrar Porque Como no utilizo esto nunca Ángulo personalizado A ver Fibonacci Aquí lo vais a tener Ahí están los Fibonacci ¿Vale? Entonces El Fibonacci nos diría Por ejemplo Voy a borrar todo Y voy a volver a trazar Fibonacci Porque aquí hay demasiadas líneas Borramos pantalla Y vuelvo a pegar Fibonacci Nos diría Fibonacci Que en este movimiento De caída Hay dos puntos clave Y mirad como en este caso Si se cumple Mirad El primero es el 0,318 Voy a Mostraroslo gráficamente Este es el 0,318 Este de aquí abajo Mirad Esto de aquí Esta línea Que va transcurriendo por aquí Es el 0,318 Que es el 0,3 No, 0,382 Perdón Si es que ya No lo sé ni decir De no utilizarlo durante años El 0,382 Que es la proporción Primera dentro de Fibonacci Significa que cuando El precio Ha realizado un movimiento En un sentido En este caso Bajista Mirad la línea Bajista Voy a unirlo Con precisión Tengo que atender Un momento Tengo que atender Es un efecto que ha puesto Guille de Luna Es un efecto Porque Luna Luna ha aprendido a maullar En un momentito Os tendré que dejar No, no, no Venga, venga Yo además nunca te había visto Sacar en un gráfico Fibonacci O no lo recuerdo A lo mejor alguna vez Hace mucho No te preocupes Que lo dejamos ya Acaba con esto Y lo dejamos Cuando llega No, pero no me va a dar tiempo Porque No, venga Lo dejamos para La semana que viene Lo doy a tiempo temporal El jueves Alberto Muchas gracias Si se puede La próxima semana Estamos el viernes Con Fibonacci de fondo Y luego Por cierto que no hemos comentado ¿Pero Ethereum va a hacer lo mismo Que Bitcoin? ¿O ya lo está haciendo? ¿O es el siguiente? Igual que Santander Va a replicar Lo que ya está haciendo BBV y Kaisa El mercado está lleno de preguntas Mundo Alguna respuesta Adiós Alberto Yo también me levanto Venga Os dejamos a vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!